Buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos para resumir las noticias que sucedieron en este año en abril de 2018 pero antes de empezar si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando sumamos un nuevo video en el canal sin más nada que decir, comencemos En el mes de abril fue uno muy curioso por algunas filtraciones pero a la vez interesante para las presentaciones oficiales que ocurrieron Comenzando con las filtraciones ZTE quería presentar un dispositivo con doble notch, uno en la parte superior y otro en la parte inferior Estos dos notch iban a tener la intención de obtener más pantallas pero tener los dos altavoces en la parte frontal Otra compañía que se le filtraron las imágenes de su dispositivo fue HTC y trataba de su gama alta para el año, el HTC U12 Pro Pero ahora hablando de las presentaciones y también de Xiaomi, Xiaomi presentó su teléfono gama alta y de gaming el cual era el Black Shark También Xiaomi presentó de forma oficial otro dispositivo de su línea, la cual fue el Xiaomi Mi Mi 6X Pero ahora hablando de Sony, Sony presentó una versión mejora de su gama alta que presentó en el nuevo Congress Y trataba de Sony Xperia XT2 Premium, el cual se caracterizó por presentar cámara dual con un diseño único en la parte trasera Pero también la submarca Honor, de la cual es la submarca de Huawei, presentó el Honor 10, el hermano más barato del Huawei P20 Y Motorola en el mes de abril presentó de forma oficial la serie de Moto G6, el cual trajo un rediseño a la serie Moto G Pero además Motorola presentó sus gamas más bajas, los cuales eran los Moto E5 y E5 Plus Y bueno estas serían todas las presentaciones que ocurrieron en el mes de abril de 2018 Y bueno si les gustó el video no olviden regalarnos un gran like, suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales Y ahora ahora mismo porque nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!